No importa si tú sientes que tienes todo resuelto, que no tienes problemas ni issues mentales, que sientes que todo lo tienes bajo control, cuando empiezas a ir a terapia te das cuenta de que no es cierto, o sea, de que hay cosas que tienes que trabajar todo el tiempo en ti, ¿no? Porque eso es la terapia, trabajar en ti, no trabajar en los demás o tratar de cambiar a los demás o es trabajar en ti y cómo estás tú llevando cada situación que te pasa en la vida, tanto en el trabajo, como con amigos, como con pareja, como pues contigo misma, siempre está ahí la competencia, el compararte con los demás, oye, todos tenemos problemas, todos hemos pasado por cosas difíciles de una manera u otra. Al final de cuentas, siempre va a haber una manera en la que la terapia te va a ayudar, entonces creo que esa es una de las cosas que yo diría que es importante para mantener la motivación, ir a terapia. Yo también reconozco que es un privilegio gigante las personas que podemos o pueden ir a terapia, pero en medida de lo posible buscar opciones para lograr esto. El tomar terapia que platicar de tus problemas a tus amigos, la diferencia es que está alguien capacitado para abordar diferentes problemas que no tus amigos van a ser capaces y además a veces desgastas tus amistades contándoles los mismos problemas mil veces y tienen 20 mil en la cabeza ellos también, entonces es muy complejo. Entonces, si se puede, adelante, y si no también, yo sé que un recurso gratuito pues es ver podcast de tanto de terapeutas como personas que hablan desde su experiencia, y entras como en tu propio análisis de lo que está sucediendo, que mejor que con alguien especialista, pero si no se puede, pues ahí hay un recurso, libros, etcétera. Así que yo creo que es muy importante.